¡Oh, oh! Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. ¡No te lo comas! ¡Ese es tuyo! ¡No te lo comas! ¡Ese es tuyo! Oye, chaparrita, ¿yo te he dicho que te quiero? ¡Para todo! ¡Te hablo! Papi te está hablando. Yo te quiero mucho. Muy bonita, se empieza a ver, se te ve muy bonito azul. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, yo te quiero mucho. ¡No! ¡Ay, esa ceja! ¡No me quieres mucho! ¡Oh, voy a llorar! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ya estoy contenta otra vez! ¿Qué te sientes mejor? ¡No! ¡Dejen la boca! No tienes nada. No te voy a comer.